Según diversas fuentes, la ubicación de la Escuela de Adultos de Calamocha podría cambiar a otra localidad. Algunos medios apuntan a que podría trasladarse a la localidad de Cella. La visita antes de ayer de un responsable de Educación de Iteruel para tratar de que los centros administrativos de Calamocha, Torrijo Camín Real y Monreal del Campo se puedan ubicar administrativamente en otra localidad, también del Giloca, para tomar en el futuro una decisión respecto de dónde se ubica el centro administrativo de adultos. Yo lo tengo clarísimo. Calamocha es la cabecera administrativa de esta comarca. El Ayuntamiento de Calamocha puso a disposición de la anterior consejera de Educación el local que antes se destinaba a la guardería. Creo que reúne todos los metros, las aulas y el perfil necesario para que se pueda ubicar allí nuestro centro de adultos y por lo tanto lo que voy a hacer, que ya se está trabajando, es para el próximo pleno llevar a cabo una moción a los que voy a invitar a sumarse a todos los grupos políticos para argumentar técnicamente el por qué debe de ubicarse en la localidad de Calamocha y de esa moción poner nuevamente a disposición de este nuevo equipo de gobierno y de esta nueva consejera de Educación las instalaciones del Ayuntamiento de Calamocha a disposición de educación, en este caso en el área de adultos. Por lo tanto, el alcalde de Calamocha va a luchar por su pueblo. Así pues, desde el consistorio se intentará hacer oposición a esta posible decisión del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón. Gracias. Gracias.